Hola, ¿qué más? Chicos y chicas, aquí otro video. ¿De quién? De su muy buen atendedor de restaurantes, el gato Jacket. Bueno, estamos aquí en, más que todo, un registro, y de lo que sería un juego que me gustaría que ustedes probaran. Papas Hot Doggeria Togo. Ya saben que a mí, bueno, por lo menos, les voy a decir de una vez, esta clase de juegos, o por lo menos, es de Flippling Studios. Esto también está en el computador, se puede jugar en el PC, y en estos celulares, en Android. El Papas Hot Doggeria Togo. Me gusta el juego, la verdad, es muy bueno. Me voy a mostrar porque ya estoy, ya prácticamente lo terminé, porque me pareció muy difícil terminarlo. Digo, estoy en el rango 283. Entonces, estos rangos, gracias a la experiencia que te dan todos los días, de los puntos que toman la gente, entonces, tú subes de nivel, y cada vez que subes de nivel, subes de rango. Cuando completas, la barra amarilla. ¿Ven ese pedacito que está ahí amarillito? Si completan toda esa barra, llegarán hasta la estrella, y esa estrella les dará un rango. Un rango más, claro, claro está. Luego está abajo, que está como el horario, o que es, hoy por lo menos es jueves, el día, el día 348. El día 347 terminé todo. ¿Qué significa? Bueno, les mostraré. Alerta de spoilers, claro está, de este juego. Como pueden ver, terminé todos los clientes, si no estoy mal, son 112 clientes, al oro. Para los que no saben, ¿por qué el oro? Bueno, prácticamente, cuando tienes un cliente, te llegas sin la medalla de oro, o de bronce, o de plata. Te llegas solo, vacío. Y cuando completas las cinco estrellas, lo primero que te dan es el bronce. Cuando completas otras cinco, te dan el plata, y cuando completas las últimas cinco, te dan el oro. Claro, ellos pueden volver a venir esos días y como tal. Pero, por eso, es muy, muy difícil conseguirlo, porque mucha gente de oro te visita otra vez. Y es como que, ay, no quiero que me visites, quiero que me visite la persona que me hace falta. En este caso, pues, de las personas, me gustan cómo están hechas, sin nariz. O sea, me gustan mucho los personajes como los hace Flippling Studios. Es muy buen juego, la verdad, lo amo. Me gustan todos los juegos de Flippling Studios. Desde que se salió la fundación, o sea, salió en la fundación. Desde que salió la página de juegos, o el lugar para jugar, en el computador, claro está, porque primero pusieron juegos en ahí. O sea, he empezado a jugar desde ese tiempo. Bueno, aquí están las medallas. Como ven, tengo en el lado izquierdo, en la mitad, ahí dice medallas conseguidas. Y tengo las 108. Para los que van a jugar este juego, si quieren, no las voy a mostrar todas, solo son estas, que son celebraciones, que claro, también hay celebraciones dentro del juego. En este caso, aquí está el 5 de mayo, el Sumerloao, el Straylight BBQ, el Groovy Stock y las mañanas de Mapple. Aquí también, de vez en cuando, los clientes te dan como un mensaje o una carta con una receta. Hay 40 recetas y yo tengo todas, por lo menos ahí dice 100%. Estas son las recetas. Abajo dicen los ingredientes, pero no lo mostraré, porque usted no los... Para no hacerles spoilers. No pasa nada, igual es lo mismo. El Slopey Jojo es una carta, una receta que me dio Mandy, que abajo me dice, en el lado del mensaje, el iconito del mensaje, me dice quién me la mandó. Abajo de eso, me dice cuántos, o sea, cuántos lo han pedido. En este caso son 25. Y quien las piden, me dan unos tiquetes. En este caso, voy a volver a ponerlo, me dan dos tiquetes extra. Hay otros que me dan una estrella más o del cliente, si la cobra, o sea, me dan dos estrellas cada vez que venga, porque cada vez que viene, solo dan una. Esto, pues más que todo, son como las ayudas, tú verás cuántas, cuántas, o sea, la explicación como tal, si se te olvida. Esto, pues, son los créditos. Papasoto quería todo, Togo, perdón. Designado, o sea, designado, hecho por Flipling Studios. Matt, Neff y Tony Solari. Muchas gracias, chicos, si es que alguna vez ven esto. Aunque no lo dudo, pero bueno, de verdad me gusta esta saga. De Flipling Studios, me encanta. Y como pueden ver, pues eso. En este caso estamos en la celebración de Navidad. Y también les puedo mostrar, pues, los... Aquí, por lo menos en esta parte, perdón. Cuando vas a tienda, al lado izquierdo, abajo. Lo primero que puedes encontrar son las mejoras. Las mejoras para el restaurante. En este caso no tengo ninguna, porque las compré todas. Luego está la decoración, que ya tengo todo comprado. Como voy a dar la vuelta rapidito. Y tengo todo el... En la parte izquierda, mientras saben que doy toda la vuelta. En las partes izquierdas de abajo, pueden ver el dinero. Y la parte derecha, inferior, también pueden ver la parte donde podemos, con dinero de verdad, comprar dinero virtual. En posters, también tengo lo mismo. Tengo todos los posters. Los posters se pegan en la pared, como ustedes saben, para decorar también. El cuarto. El cuarto te da, o sea... Te da un cuarto con un piso y un papel de pared diferentes. También para las celebraciones. Y, pues, esto es lo que yo te decía. Lo de la parte superior de abajo, te envié acá. Bueno, eso es todo lo que quería mostrar. De verdad, me encanta este juego. Yo les recomiendo que lo jueguen. Y, pues, como ya lo terminé, que me costó tanto. Ahora voy a ir hasta las partes, a las últimas partes. O sea, a las últimas partes. A los principios de los juegos de celular que inventaron estos dos, chicos. En este caso sería Papas Pizzeria Togo. No sé si empezarlo a grabar con ustedes. Porque, o sea, es muy monótono. Las cosas, cuando ya tienes todo, empiezas a ver toda la monotonía. Entonces, por eso prefiero solo decirles que quiero que prueben estos dos juegos. En este caso, si quieren empezar de cero, empiecen con este juego. Papas Pizzeria Togo. Es muy bueno. Se los recomiendo de verdad. Y los dos, claro está. Y cualquiera de los juegos que están abajo. Por lo menos pueden ver aquí que hay otros tres juegos abajo que lo están sugiriendo. Porque ahí dice, intenta jugar otros juegos. En este caso son el de queso, el de las donas y el de los pies. Aunque no son pies, pero bueno. Bueno chicos, no se les olvide dejar su manito arriba que a mí tanto me gusta. Y para saber que ustedes quieren esto más que todo. Y pues les gusta la reseña que acabo de dar. Porque la verdad, estos juegos son muy buenos. Y para entretener, está muy bien. Una partida dura entre 10. Cuando empiezas, 5 o 6 minutos. Cuando ya vas con todo, ya tienes todo y empiezas a perfeccionar todo lo que tienes. Entre 10 a 15 minutos. Pero de verdad, según te digo que no lo van a arrepentir. No se van a arrepentir. Voy a jugar, voy a grabar la primera parte en otro video de este juego. De Papa's Fisteria. Pero no se les olvide. Que a mí esos likes me gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí termina el video. ¿De quién? De su buen servidor de pizzas. Bueno, el que va a empezar. El gato Jacket. Que les dice, adiós. Adiós. Adiós.